Disculpe señor, ¿qué desea? Señor En una época Disculpe señor, ¿qué desea? En la que el terrorismo no conoce fronteras Dios mío Y el nivel de amenaza Tengo un mensaje para el presidente No conoce límites He secuestrado el vuelo 343 Señor, no creo que lo hagan por los redes ¿De qué está hablando? Se han apoderado de un cargamento de la toxina TF5 ¿Quiere decir que hay gas tóxico a bordo? Sí señor Se proponen esparcir el DC-5 Haciendo estallar el avión justo aquí Sobre Washington Cuando la respuesta del mundo es pura rutina Londres exige acción inmediata Hay una compuerta en la panza del 747 ¿Y tus trailers? Podemos entrar por él Sé que es un experto en asaltar aviones secuestrados Pero este está a 8000 metros de altura No creo que tengamos más opciones Una tecnología avanzada ¿Quién es ese? ¿El 007? Puede hacer milagros ¿Qué haces tú aquí? ¿Quién si no va a hacerlo tú? ¡Abro la compuerta exterior! Una decisión de vida o muerte Espero que pongan una buena peli en este vuelo Para 400 rehenes en un avión ¡Continúa! O 40 millones de personas en tierra Olvídese de Washington Hay gas letal para arrasar toda la costa este Se reducirá a elegir entre lo inimaginable El Pentágono nos va a derribar Y lo imposible Llegarán a nuestro espacio en 85 minutos ¡Qué ocurre! ¡Hay que cerrarla con puerto! ¡Perderemos ambos aviones! ¡Que los F-14 intercepten al yuco! ¡Púrra se le pierdo el control del avión! Halle Berry John Leguizamo Y Steven Seagal ¡No lo conseguiremos! ¡Tú sí! Warner Brothers le invitan No vamos a derribar el avión, ¿verdad? Es demasiado tarde Ya han cruzado la línea A abrocharse los cinturones Viene directamente del presidente ¡Todos al suelo! Ya tienen sus órdenes ¡Cúmplanla! Decisión crítica